Bienvenidos a Minuto de Descanso, un flash de boxeo de hoy y siempre. La provincia de Salta es una de las más bellas de Argentina y sin lugar a dudas la más esquiva para los boxeadores argentinos que intentaron conquistar una corona mundial en su suelo. Fueron tres intentos y tres derrotas, convirtiendo el suelo salteño en un bastión inexpugnable para los boxeadores foráneos. El primero en intentarlo fue Rubén Condorí, quien cayó con el legendario mexicano Gilberto Román por el título mundial supermosca del consejo. El segundo fue Marcelo Domínguez, que perdió con el congoleño Anaclet Wambá por el crucero CMB en una noche que, vista la distancia, tuvo a cuatro campeones mundiales en simultáneo. Y el último, en 1995, fue Víctor Hugo Paz, que cayó por knockout técnico con el coreano Jung Sung Choi por la corona vacante superpluma de la asociación mundial. Como frutilla del postre, en 1986, dos vetustos campeones llegaron a Salta. Pipino Cuevas cayó por puntos con Lorenzo García y Wilfredo Benítez por knockout técnico con Carlos Herrera haciendo de Salta un suelo esquivo para nuevos y antiguos campeones.